Milton se fortalece y vuelve a ser un huracán de categoría 5, haciendo que muchos residentes de Florida terminen evacuando. Gente, bienvenidos al canal Supervincia Moderna, y esto es lo que hago acá en el canal, es supervivencia y preparacionismo en serio, basado en la realidad, basado en las cosas que, bueno, terminan pasando. Si querés aprender más de todo esto, como digo, siempre tenés mis libros sobre vivir al colapso económico y manual de Supervincia Urbana, los tenés en Amazon y Tienda Mía, lo que hablo acá en los libros, lo que hablo acá en el canal, son cosas que ayudan a la gente de verdad. A mí me llevan mensajes todo el tiempo, hice esto, hice lo otro, al final, mirá, ¿no? Y a mí me encanta, eso es a lo que me dedico, me encanta hacer esto. Una de las cosas que me doy cuenta después de tantos años es que vos podés hablar, podés escribir, la gente si no lo entiende, después termina pagando las consecuencias. Y una de las cosas que te das cuenta es que la gente suele focalizarse en las cosas que no son tan probables y un poco ignorar los riesgos reales que están enfrentando. Lo que digo todo el tiempo en el canal y en mis libros es, tenés que tener en cuenta tres cosas. Lo que es inevitable, lo que es probable y lo que es muy poco probable. ¿Inevitable qué es? Vivís, vas a crecer, vas a envejecer, vas a tener problemas familiares, vas a tener problemas de laburo, de económicos. Son cosas que te pasan en la vida, te vas a enfermar, algún día vas a terminar hospitalizado. Son cosas que van a pasarte porque es vivir, de eso se trata la vida. Y para eso también te preparás. Te preparás incluso para, si llega a pasar algo, un seguro de vida, para dejar bien parados a los demás. Entonces, para todo eso, me parece que tenés que estar preparado y tomártelo muy en serio. Y después tenés cosas que son menos probables, pero pasan igual. Hay algunas que son menos probables y algunas que son inevitables. Por ejemplo, si vos vivís en Florida, inevitablemente, todos los años tenés tormentas, tenés huracanes. Es simplemente una realidad de donde vos vivís. Hay cosas que son menos probables, hay cosas que son más... Pero la gente suele focalizarse muchas veces, y esto de vuelta, me doy cuenta con el paso del tiempo. La gente se focaliza en cosas fantasiosas y muchas veces ignora esto. Gente, se está diciendo que en el condado de Jackson, no sé cuánto, hay que evacuar. Evacuación obligatoria. No creo que sea para tanto, papá. Y se pone, no, es que cuando vengan los zombies, cuando vengan las Naciones Unidas a arrestarme, boludo, tenés un huracán que te está a punto de inundar hasta por acá, y estás jugando con un moco a ver si evacuás o no, evacuá. Si están diciendo, Ron DeSantis, el gobernador de Florida, no es un tipo que ande con muchas huevadas, es bastante serio, hace un buen trabajo. Si a vos te llega que tenés que evacuar, evacuá. Ahora, es más complicado en el punto donde, ¿qué hago, evacuá o no evacuá? Mira, esto lo estaba viendo recién, ¿no? La gente que está, 53% es sheltering in place. 53% de los habitantes están quedando en el lugar, ¿no? Y eso es muy probable que es lo que te conviene si, en base a lo que te llega en el teléfono, mensajes, lo que ves en la tele, lo que dicen en la radio, dicen, mira, no es obligatorio, en este lugar no es obligatorio. Bueno, me quedo en el molde, preparo todo, hay un montón de cosas, hay un montón de pasos a seguir, te fijás que no quede nada en el jardín, sillas, cosas que puedan volar, todo eso, te ocupás de todo eso, pero sí, un montón de gente que se queda en el lugar. Ahora, si vos estás en unas zonas que son muy inundables, de alto riesgo, entonces evacuás. Pero evacuás a tiempo, 20% de la gente, 19% de la gente ya evacúa a tiempo. Estar adelante, ¿no? Esto que explico acá siempre todo el tiempo, estar informado y tomar las decisiones en base a lo que vos sabes, cuanto antes, no esperes a último momento. Y definitivamente tampoco esperes a cuando va el grueso de la gente, no te claves. Medio día, hay gente que se pasa más de un día en la calle, en la autopista evacuando, porque la congestión es enorme, se quedan sin nafta, todas cosas que hubieses podido evitar si actuabas antes. Veías que se venía, avisaron y en el momento que avisan, vos ya tenés todo listo. Vivís en Florida, tenés que tener todo como puesto en las cajas de plástico o en varijas como para sí. Lo que necesito de emergencia, ya tenés tu kit de emergencia para tormentas. Sabés a dónde vas, la casa de un pariente, un amigo, de un conocido, un hotel, ¿no? Son cosas que están preparadas para recibir a la gente en este tipo de situaciones. Cosas que explicaba muy bien el otro día Ron DeSenti, que lo estaba escuchando. La diferencia que hace un buen político. Estamos hablando de tormentas y te hablo de vuelta de política. Un tipo que hace el laburo bien, dice, mire gente, pueden ir acá, 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 los colegios en tal y tal, y tal lugar están listos para recibir a la gente que está evacuando. Te quedas ahí en el monte. No, vas a ir a un buen lugar. Te vas a un hotel. Los hoteles en los últimos 20, 20 y pico años en Florida, todos que están más que capacitados para recibir una tormenta de este tipo sin ningún inconveniente. Entonces, informarse, saber, la información es clave, más que, no, que esto, el otro, no, que me compré el último cuchillito, la última pistola. Saber lo que tenés que hacer, gente. Nos vemos en la próxima, cuídense todos y tengan un excelente día. Mucha suerte.